Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer, una fecha señalada y más apropiada para presentar la primera gala Muévete contra el Cáncer, un efecto cuyos fondos irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. Desde el Consejo, cuando le propusieron la iniciativa, no dudaron en apoyarla. Vamos a sufrir antes o después una experiencia de una enfermedad que mete tanto medo como cáncer, que cuando nos proponga la realización de esta gala consideramos que tiene que ser apoyada desde este Consejo y tratar de apoyarla desde otros organismos. Así es que el próximo día 23 de marzo se celebrará esta primera gala. He visto en el Día contra el Cáncer muchas iniciativas diferentes, pero esta, bueno, pues además es una experiencia positiva a favor de la cultura, de la música y espero que tenga un gran éxito. El cartel de esta primera gala es inmejorable. La Sala Canalla de Acañiza será escenario de espectáculos de primer nivel. La gala va a ser el 23 de marzo, será en la discoteca Canalla, en Cañiza, y vamos a contar con las actuaciones de prestigiosos bailarines nacionales e internacionales, tenemos la suerte de que puedan estar aquí, que son Adrián y Anita, son cinco veces campeones del mundo de salsa, y Check It Out, que son componentes de fama bailar, bailarines de fama bailar. También participará un grupo de breakdance de Vigo y los bailarines de la Escuela de Baile Muévete de Acañiza, principal organizadora de la gala. La gala además va a ser presentada por dos componentes de Check It Out, que cuando se lo dije, pues rápidamente dijeron que sin duda ninguna estarían presentando la gala. Ellos, tanto unos como otros, están muy contentos de poder asistir aquí, poder venir aquí. Va a ser un día completo, con masterclass desde el principio, desde la mañana hasta la noche, y luego por la noche tendremos la gala. Así que invitamos a todos los concellos a que venga la cañiza. La gala ha sorprendido a todo el mundo. A lo largo de los años se han llevado a cabo iniciativas muy variadas, pero nunca se había intentado luchar contra el cáncer moviéndose. Yo no pensaba que la cañiza se iba a volcar tanto con la Asociación Española contra el Cáncer, y ahí veo que hay muchísima gente. Nosotros sabéis que tenemos una unidad de cuidados paliativos en el Hospital Mesoero, que precisamente cubre esta zona, porque está ubicada para aquí, y en la que hemos atendido a 122 personas en fase terminal. Hemos hecho más de 30.000 kilómetros. Luego tenemos, como bien han dicho, en el Hospital Mesoero para fase terminal cuatro psicólogas y un trabajador social que han atendido a 1.500 personas. La entrada a esta gala, que tendrá lugar el 23 de marzo, tiene un coste de 5 euros.